¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes por las memorias, Bob. ¿Puedes ir así? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora es como un museo, ¿verdad? Vean, está grandísimo esto. Esto ha sido un museo y lo usaron para esa película. Es lo que dice ahí en el papel. ¡Oh, el ruido! Lo tienen bien agarrado, por eso es ese ruido. El ruido de la compañía Y el carnaval Estamos en el bubble tea Miren ahí el macaroni Los dientes y derechitos Los dientes y derechitos Un saludo 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 ¡Mmm! Macaronis y bubble tea ¡Embobates! ¡Embobates! ¡A comer, a comer, a comer! ¿Esta la corta o si te la comes? ¡Esto es un taco! ¡Esto es un taco! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un taco! ¡Esto es un taco! ¡Mega taco! ¡Esto es un taco! ¡Esto es un taco! ¡Esto es un taco! ¿Quiere comida? ¡Pues algo! ¡Cmidón suela! ¡No hab Всем! ¡No te las llamen! ¡No te las llamen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!